Chica, ya está todo preparado, ¿no? Sí, ya está preparado. Todo, todo, mira a Beto. Hola, Beto. Bueno, estamos en la casa de la tita Luz, ¿verdad? Sí, le puedo decir una cosita al frente. Venga. Y vaya a ver la mamá de Siri, ¿eh? Venga, venga, vamos a enseñarle la mamá de Siri. Tiene un color muy color. Se parece a Mimi, ¿verdad? Mira a Kika. Sí, a Kika. Hola. Hola, Kika. ¿Tú sabes que Kika estuvo con nosotros cuando Siri estaba en la barriga? Mira, Kika, qué guapa es. Bueno, chica, vamos a ponernos nuestra primera ropa. A ver si vemos a Yogi. Chica, venga. Yogi, el hermano de Siri. Venga, a vestirse. Sí, mira. A ver, ¿dónde está tu juguete? ¿Dónde está tu juguete? Venga. ¡Cóla, por ahí! Venga. Hola, Beto. Ven para acá. Esto, ven aquí. Ven, ven, vamos. ¿Tú tienes yo? No, otra vez, chica. Venga, vamos. Tanta cosa. No puedo poner tanta cosa. Venga. Venga, pasa, Lili, ya es como que canta. Porque el color verde es lo que me motiva. No puedo poner zapatista. Venga, así dice las manos. Tira, gira. Cierra bien, satisalto. Empújalo, empújalo. Retreado, operador. Retirementando. Cruzar, cruzar. Sube las manos. Cierra, gira. Más satisalto. Empújalo, empújalo. Retreado, operador, petro y concel. Liliya, tenéis que poner una al lado de otra, no vale una delante de la otra, échate un poquito más para allá. Liliya, no, cambia en el sitio de tu hermana, que a ti te da el sol y a ella no. Jesús, papá. Hola, Yogi. Toma, restrego. Venga, empezamos. Liliya, póntelo bien, ¿vale? Venga, me vuelvo. Liliya. Marina. Marina. Venga, ven, enseñadme esa batería, venga, ven. Es muy sonriente. No, pero desde allí, desde allí, Liliya, desde allí. Que es que si no te sale de plano. Venga, pues yo creo que ya con esta ropa tenemos esta, ¿no? ¿Vamos a cambiarnos de ropa? Pero es que el cruza, el cruza, no. Ponla un poco desde el principio. Mirad lo que le pasa a Liliya. ¿Qué le pasa? Que mirad el trozo que hemos estado haciendo con la visera. No hay forma de que vean. Lo vamos a arreglar, ¿vale? Vamos a poner imperdible y lo arreglamos. Venga, ¿vamos a cambiarnos de ropa? Sí. Pues venga. ¡A cambiarnos! Vamos a cambiarnos. Ahora. No, que deja un giro. ¿Cómo hace ella? Que se da la vuelta en el vídeo. No, con la cola. Ahí va, Liliya. Muy bien. Venga, repetimos. ¿Cómo? Da un giro así. Muy bien. ¡Ay! Bueno, ahora lo vamos a hacer sin gafas, ¿vale? Venga. Mira, tenemos una lavadora centrifugando de fondo. No, porque luego ponemos la canción de Karina. Venga, chicas, ¿estáis preparadas? Sí. Primero os voy a hacer una fotito, ¿vale? Alilla, quítate el abanico de la cara, por favor. A ver. Vamos. En la playa, caminando por la montaña, para la montaña, para la montaña, porque si no vuelves a casa, ya me pongo, no eres nada. No vuelvo a los lugares, si la batalla se pone roja, pero para allá me quedo sola, me quedo triste, me quedo feliz, 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 me quedo feliz. Y te lo arranca, tú vives en otra galación, y en el pelo no eres nada. Venga. Pero mirándome, Lidilla. Derecha, Lidilla. Y la batería se pone roja. Canta. Lo sol la busco con enchufe. Sin batería. No pasa nada, Lidilla. Miramos. Miramos. Muy bien. Siri. Mira, Yogi. Venga, tenéis que subir hasta arriba, ¿vale? Venga, subid hasta arriba. Venga, para arriba. Para arriba, chicas. Esperáis ahí. Venga, os ponéis en la puerta de la casa. Haced que cantáis, Lidilla, porfa. No, no te bajes. No bajéis, ¿vale? Baja un poquito, Lidilla. Eh, Lidilla, perdón. Para abajo. Baja otro poquito más. Venga, ya bajamos. Lidilla, vamos. Baja, pero quita de los prismáticos, hija. Venga, baja. Haciendo así con la cabeza. Pero tú mirando el móvil, Lidilla. Venga, Lidilla, baja. Venga, baja. Venga, baja las dos con mucha fuerza. Venga. Bajamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Venga, sin batería. Vamos. Happy. Venga, sentáis. Coge la batería. Venga, coge la chancla. Venga. La que nosotros grabamos, pues, a... A Yogi se le ha ocurrido ir a cazar una paloma. ¿No, Yogi? ¿Dónde está la paloma? Yo creo que en el gato con otra. ¿Dónde está la paloma? Ah, mirad. Ahí está la paloma. Yogi. No tiene complicadito, eh. Mirad. Paloma. Gato. Gato. Paloma. Paloma. Gato. Gato. Arbol. Venga, chicas. Vamos a empezar a grabar. Alí, ya suena. Yogi nos está entreteniendo. Mirad ya por dónde va el gato. Y paloma. Gato. Paloma. Venga, chicas. Canta. Las manos fuera. Y miramos al móvil. A dos. Si tú no eres nada. La paloma roja. Si hay más pieles que ponen roja. Si hay más pieles que ponen roja. Si hay más pieles que ponen roja. Ya vas. Es que sea. No me maquillo. Es que salgo conmigo. Y no te me va a sentir. Con el chute. Sin batería. Sin cada mochila. 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 Lilia, baila. Lilia, sonríe. Canta. Hay entretenidas, ¿no? Recordad que después de José Serón es gira, gira, sube las manos. ¿Vale? Lilia. Venga, déjalo yo la batería. ¿Vamos? Que empieza. Venga. Una, dos, y tres. Venga, Lilia. Repetimos bien. Repetimos. Sonríe. Marina. Sonríe. Siempre sonriendo, Lilia. Acuérdate, ¿vale? En la playa. La pierna cruzada. Pierna cruzada, Lilia. Muy bien. Esto, póntelo aquí. Y ponte la gafa. Venga. Venga, vamos. Estribillo. Venga, vamos. Estaba muy bien así, Lilia. Póntelo como estaba antes. Venga. Sube las manos. Gira, gira. Y levanta con un brazo. Muy bien. Vamos. Empújalo. Empújalo. Sí. Ya hemos terminado. Bien. Palma, palma. Venga, bien. Venga, toma tu casa. Ponlo ahí, ponlo ahí. Bueno, chicas, nos vamos. Decidle adiós a las panditas. Adiós, panditas. Nos vemos en el... Próximo vídeo. Si os ha gustado mucho, muchísimos like. Muchísimos, muchísimos like. Like para arriba, ¿verdad? Bye, bye, panditas. Y... Y... Compartir un vídeo ya con la compañía. ¿Te queréis ya, no? Adiós. Adiós. Bueno, Alilla. ¿Qué les va a decir a las panditas? Que les den muchos like, ¿verdad? Que compartan. Que lo compartan con todos los que quieran. Y que si les ha gustado este tipo de vídeo, que nos lo digan también para hacer más. Venga, díselo. Más como estos. Si os ha gustado. Si os ha gustado, podemos hacer más vídeos como estos. Decídnoslo. Venga, una, dos y tres. Ahora. Palita, si os ha gustado como este vídeo, decídnoslo que hacemos más. Para que hagamos más. Bye. Bye. Adiós. 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 Adiós.